Gente linda, amigos, conocidos y familiares, quiero compartir con ustedes este proyecto que tiene que ver con algo innovador que es la hidroponía. Aquí le paso a mostrar en qué consiste. Es una huerta que utiliza agua y a través del mismo lo hice con caños de PVC como vi en otros videos. Aquí vamos a ver lo que es la entrada del agua. Obviamente como estamos en un proceso de desarrollo, lo estoy utilizando con una manguera en este momento. Pero la idea era mostrar que con un caño PVC, unos vasitos descartables, aquí ya tengo plantado unas rúculas, que más adelante voy a hacer otro video para que veamos los resultados. Y sería una manera de tener una huerta en casa sin utilizar tanto espacio físico. Este caño tiene tres metros y como ven, cuando llega al final, hace la bajada, se conecta a otro caño, vuelve por el mismo caño y al final de todo tiene lo que es el desagote. Este desagote de agua lo que hace es ir hasta un tanque, como lo podrán ver ahí. Y en ese mismo tanque después va a haber unos nutrientes que van a hacer para que le dé vitaminas y proteínas que es lo que necesita la planta. Aquí va a desagotar y después todavía me falta colocar una bomba sumersa que va a hacer que traiga el agua hasta este caño, donde no la va a volver a volcar al inicio del proceso que recién le he mostrado. Espero que les guste y más adelante veremos los resultados de este proyecto innovador que se empezó a utilizar en muchos lugares. ¡Gracias!